La Lorainia Casa Pacific, con sede en Hong Kong, afirma que ha suspendido a un segundo piloto por mal uso de la información de la compañía. La medida se produjo después de que un mensaje anónimo se publicara en línea este lunes, arredando a los manifestantes a continuar con su concentración en el aeropuerto de Hong Kong. El mensaje fue publicado junto con una imagen que muestra una pantalla de cabina que permanecía al vuelo CX-216, el mismo vuelo operado por el piloto suspendido. Después del incidente, el precio de las acciones de la aerolínea cayó, alcanzando su nivel más bajo en 10 años.